¡Suscríbete al canal! 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 Si no has visto How I Met Your Mother te tengo que decir ¿Qué estás esperando? ¡Mírala! Y si se preguntan por qué estoy hablando de How I Met Your Mother hoy En un par de días empieza la última temporada de How I Met Your Mother Soy Dejaron y Ken Y nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!